Según datos del IMSS, hasta diciembre de 2017 la cantidad de empleos formales sumados a la economía durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto, sobrepasó los 3.001.001 cifra histórica que supera con creces el número de puestos de trabajo formal creados durante sesenios anteriores. Aunque la generación de empleo femenino no ha permanecido ajena a esta bonanza, una revisión detallada de indicadores de inclusión, crecimiento, concentración sectorial, dispersión salarial y desocupación, revela que todavía hay cosas que hacer para mejorar las condiciones del trabajo de las mujeres. Por cada mujer hay dos hombres contratados de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, ENOE, entre el cuarto trimestre de 2012 y el cuarto trimestre de 2017, cerca de 1,5 millones de mujeres se incorporaron al mercado laboral, la tasa de desocupación femenina se redujo de 4,8% a 3,5% y el número de mujeres en desempleo se redujo 21,8%. Pero, significan estas cifras que la mujer está plenamente integrada en el mercado laboral mexicano, no del todo. Con solo una trabajadora por cada tres trabajadores, Chiapas es el estado menos incluyente en materia laboral, le siguen, Veracruz, Tabasco, Zacatecas y Coahuila. En contraste, la Ciudad de México se constituye como el estado más incluyente, en donde prácticamente hay equidad entre trabajadores. El top 5 de lo más incluyente se completa con, Colima, Nayarit, Yucatán y Jalisco. Asimismo, Chiapas es el estado que más ha empeorado en inclusión laboral femenina, con un aumento de 11,3% en la proporción de trabajadores a trabajadoras. Junto con este, los estados con el mayor deterioro en inclusión laboral son, Guanajuato, 9,3%, Baja California Sur, 8,9%, Querétaro, 8,77%, y Quintana Roo, 8,7%. Con el mayor ratio y el mayor retroceso, Chiapas podría ser catalogado como el estado peor comportado en materia de inclusión. Chihuahua, con un descenso de 13,79%, es el estado que presenta la mejoría más grande en la razón de inclusión. Además, en 15 de las 32 entidades federativas se observa una mejoría en este indicador. Gráfica 1. Inclusión laboral femenina 1. E. Fuente. Encuesta nacional de ocupación y empleo. E. N. O. E. Inegi. 1. La razón de inclusión se obtiene dividiendo el número total de trabajadores entre el número total de trabajadoras, de tal forma que ratios iguales a 1 aseguran mercados laborales equitativos, ratios superiores a 1 indican sesgos hacia los trabajadores y ratios menores a 1 un sesgo hacia las mujeres. 3. Grafica-inclusión-laboral-mujeres-méxico Al igual que sucedía en el último trimestre de 2012, en 2017 de cada 10 personas que integran la fuerza laboral 4 son mujeres. Sin duda, las particularidades propias de cada estado provocan que la inclusión laboral de la mujer siga una distribución heterogénea a lo largo y ancho de la República Mexicana. Pese a esto, la composición del mercado laboral, prácticamente invariante en el tiempo, exhibe la necesidad de redoblar los esfuerzos en la integración de la mujer tanto a nivel nacional como estatal. Entre 2012 y 2017, Veracruz, Chiapas y Oaxaca RSTARON 93.449 empleos femeninos La NOE muestra que el crecimiento acumulado de la población ocupada diferenciada por género, entre el cuarto trimestre de 2012 y el cuarto trimestre de 2017, fue de 8,47% para los hombres y 7,98% para las mujeres. Es decir, el empleo masculino creció cerca de medio punto porcentual más que el empleo femenino. Al igual que sucede con la inclusión, un análisis desagregado revela que la direccionalidad y magnitud del crecimiento en el empleo por género es bastante diferente entre estados. En este sentido, Chihuahua, Sonora, Durango, Tlaxcala y Nayarit son las entidades federativas que más crecimiento en el empleo femenino presentaron. En lo que respecta al crecimiento de los empleos masculinos, la lista la encabezan, Baja California Sur, Quintana Roo, Nayarit, Querétaro y Baja California. En tres estados, Chiapas, Veracruz y Oaxaca, hubo una destrucción de 93,449 puestos de trabajo para mujeres. En el caso de los hombres, se registraron pérdidas de plaza solamente en la Ciudad de México, por un total de 95,820. Gráfica 2. Crecimiento acumulado de trabajadores por género. Cuarto trimestre 2012 Cuarto trimestre 2017 Fuente, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, ENOE, INEGI, Empleo Hombres Mujeres México Crear empleo importa, no hay duda. Pero en el mediano y en el largo plazo, si la generación de este no se acompaña de la integración equitativa de la mujer en el mercado laboral, se observarán consecuencias indeseables en el bienestar social, lo que ahonda las disparidades, merma la productividad y, con ello, frena el crecimiento económico. Seis de cada diez trabajadoras perciben dos salarios mínimos o menos al mes según cifras de la ENOE. Al cuarto trimestre de 2017 casi la mitad de los trabajadores, indistintamente de su género, recibía ingresos mensuales que no superaban los dos salarios mínimos. Por lo que se infiere que más allá de una cuestión de género, el trabajo en México se concentra en los puestos menos remunerados.